Tu grupo favorito Cupido no te entiendo, a las ardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale a mi despedida, cuéntale las razones Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos te muestran pasión y falsos sentimientos Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidar ni mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor ya yo te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero y confieso no te miento, te extraño Y a pesar que transcurrió tanto tiempo Aún guardo tu retrato ¿Y a dónde irá este amor? Toda la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud Me impiden recuperarte Llegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas No importa que hoy te alejes de mí Me salgas de nada Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Los seres que jamás hemos querido Los dos hacían un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestros nidos Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos coge la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tuve otra mentirita al idiota aquel Quítate la ropa lentamente y quiero amanecer contigo Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Por tu marido Que nos perdone nuestro debido señor si cometemos un delito Que cometemos un delito Pero el daño se da regalón por tentación Y ya no somos distintos Que traviesos somos Y que bien se siente Venga, venga Y que bien se que tu mientes cuando escucho esas palabras de tu voz Y a tu me amas Y a tu me amas y me extrañas De mis deseos solo tu Solo tu Mi cuerpo lleva tus huellas Me robaste mi inocencia y mi luz No va a parar Sabes que pienso si esa noche la recuerdas como la recuerdo yo Recuerdo yo Más bien lo dudo Yo era bien Y tú Me duerme a hablar Dicen que los hombres somos perros y jugamos el amor Pero nunca dicen cuando las mujeres quieren A los hombres como yo A veces quiero llorar A veces quiero gritar Pensar que me hiciste hombre La primera que a mi me tocó y no te puedo borrar No, no, no 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 Ey, por favor no bailes Escuche Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente Cambia todo, todo que te he sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor en todo, en absoluto, absolutamente todo No es un peligro cuando se pierde un amor La lluvia moja tu alma y esa nube nublada me sigue tus pasos When you lose your love, no Cielo azul cambia gris de blanco a negro Y en el mar en este agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil de comer el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos Una película de amor es lo que vives Donde la víctima eres tú y te deprimes No es un capítulo sin fin, sin comerciales Y si muere el protagonista muere de amare When you lose your love 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 Me acusa de maleante No he dicho que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Sé que la forma que gano dinero No es legal, no importa, te quiero yo Solo vivo para ti Papá no te va a escuchar Dice que vas a fracasar Mejor que pienses lo que yo siento por ti Te amo, pero por favor No pierdes en riesgo nuestro amor Entiende ni hay compromisos que cumplir Mi amor, no te imaginas Cómo yo me estoy sintiendo Cuando me hablo mal de ti ¿Por qué empiezas aquí? Si no somos vecinos Es mi padre con consejos No podemos seguir así Sé que no es fácil dejar lo que haces Haz un intento antes que fracases Yo también vivo para ti De que te quedas corazón Si lo que quieras te lo doy Los lujos a mí no me importan Solo tú Entonces solo amame Yo sé cuidarme, créeme Si caes preso en mis Olvídate de mí Acuérdate que sigo siendo tú Amor, escucha las palabras Amor, escucha las palabras Cuánto quisiera Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Un día olvidar Aquel romance que ha pasionado Será posible Un día decirte Que por fin ya no te amo Lo duro mucho Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer También se me ha olvidado Es todo lo que siento Porque eres tu niña querida De la mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? En tu mente el amor Debió dar instrucciones Este vital sufrimiento Y llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a creer Hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste lo humano Si me enseñaste a creer También enséñame a olvidar Es todo lo que siento Hoy que eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero ¿Sabes? Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy enciende a uno con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Que cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Y a quien sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido nos flechará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo Por un beso de su boca Hoy enciende a uno con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Que lindo yo te consuelo Escucho las palabras Te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca Volver en lugar Volver en lugar Tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mudo de tu pena Lágrimas La callada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión movada de tu alma Lágrimas La visible muestra de que me amas Lágrimas De pasiones hondas y de heridas Lágrimas Lágrimas Del dolor profundo Y de alegrías Lágrimas La palabra fiel que tú no ocultas Lágrimas Lágrimas La verdad final Que tú no ocultas Lágrimas Tú serás la cindera L Cuánto queda pena Y aunque yo no sea un principio azul Soy tu amor Y tu dilema Y al igual que en las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento Cuando incomodarte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil Que te elevaste el exceso Ni siquiera se imagina De ese pacto misterioso Con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida Te enamoraste No tiene la táctica adecuada Para arrancarme de tu pecho Yo que te falle a ti mil veces Sigo siendo tu dueño Que me pregunte Que me pregunte Cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los morales No bastan los morales y ser fiel Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tu ganas al fin Pensé a burle de ti Pero que hago yo aquí Aunque quiero ayudarte Tu lo aceptas así Tu eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y lo sé por ti Hermanita no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene Que no lo ves Llora Cada vez que te pegan Llora Queda rabia y pena Llora Como siento tu temor Llora De sus manos puedes morir Llora Ese hombre te hace sufrir Llora Y su ese moretón Llora Me escope tu cara Llora Y con malas palabras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él es digno de que tanto no ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú no eres Te vi llorar Te vi llorar Te viste la mano tontería Y te escuchaba hablar Y te escuchaba hablar De verdad Y que te entendía Y me robó Ese tesoro De duende Y ahora Confrendo el valor Quien acepta Quien acepta Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay baby Embría superó Agregale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Creer que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue claro con el premio Y yo el frededor Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo Pudiste olvidarme De un tuirido Un anillo Y en conclusión De casa hasta el final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si estoy intrudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas Nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es que hicieron Y lo verídico fue mi amor Y ahora por un segundo Me ahogo en los pares De la realidad Por un segundo Por un segundo Haciendo mi derrota Te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Siento el frío Ni tu alma Ni tu cuerpo Los ojos son míos Sueños se han perdido Y me echas al olvido Un lobo Quien se ama Como un loco si canta Que Dios si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bella Dime que este es el amor Es una pesadilla Un momento padre no permita Esto es absurdo Es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo Y quien soy yo Y que me escuches Es rápido Y en el altar Y al público Voy a contar La historia De un gran amor Hace un año Que rompimos Como locos Nos quisimos Los dos Compartimos un corazón Vas a ese casa Para intentar volarme No pide por favor No voy a renunciar A su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo Luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te amo como yo Cosita linda Ay Dios si te casas Te llevarás mi vida Es como un fin de una novela Nuestra historia la más bien Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios Recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño Aquel domingo No me vuelve No me besito Hice un pacto de palabras Yo te amo Tú me amas Y aquí venga el fin del mundo Y la muerte nos separa Y esas madrugadas Que escalé por tu ventana Tu perito me ladraba Y tu padre levantaba Nos contaban con astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscando ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio Donde estudié tu cuerpo En el baño Piso cuatro Todos los días Dos y cuarto No es lo mismo Ser el sexo Que te haga Ni el amor Tu mohada Fue testigo De las noches De pasión Tú perdías el control Y hasta te excito Con mi voz Tus días amargos Remedí Con una llamada Mi amor No te abandoné Mi viaje Fue muy necesario Y la carta que teniendo La recibiste Ni el daño Mi amor Pero tú eres loca Disculpe la molestia Pero tengo que expresarme Esta amistad me agrada Pero exige un poco más Siempre sigo sincero Y hago lo que siento Cogeré el atrevimiento Aunque me vaya a cachetear Un poco más tensión Si a usted le gusta el sexo Le invito a una aventura No se arrepentirá Yo traigo protección Usted traiga su cuerpo De viernes a domingo Yo la quiero utilizar Yo no quiero hablar de amor Dime que te excita Y tu posición Seré el maestro En mi casa en la escuela Cuórtate bien Y aprende cosas nuevas Qué lindo cuerpo tienes Acuéstame en mi cama Pide lo que tú quieras Que te empiezo a acariciar No mires el reloj Olvídate del tiempo No dañes la ocasión Y apagues el celular Ninguno somos niños Y esto es un delito Si diablo no se acusa Ríete que yo era igual Mi capacidad no es a mi manera Si te gustas suave Lo hago como quieras Cuidao y piensa que lo amigo es muero Prepárate para gozader Yo te fui mi claro Te dije lo que quiero En este mundo Falta más personas como yo Disfruta del momento Y aquí no hay secretos Si Dios te dio ese cuerpo Uso le tienes que dar Yo no hablo mucho ni regalo Y pa' conseguirte mamí A la sola Tú soy judía Y yo no sé de magia Pero tengo trucos Y pocas palabras Pienso a lo bien Te invito a mi cama Pero ahorita suena la guitarra Lenny Sentimiento conmigo Veneno Aventura Hacen un sueño Tus deseos Intente yo complacer Por ti la luna alcancé Y en mi jornada De un angelito me encontré Me vio muy triste Supo que perdí la fe En mi sueño No vio rostro Solo lo escuchaba hablar Me daba cátedra de amor Y al escuchar Ansiosamente Empezaba a reclamar ¿Cuál es la clave Para que me puedas amar? Una razón Primero me dijo Que es un pecado Pensar solo en ti Segundo que no puedo Ni debo Que quiero la vida Por ti Y tercero Que en mi destino En el amor Corre peligro Me advierte de ti Y cuarto Que un esclavo En el amor Le episodio En el corazón Que aquel que ama Pero no demuestra Tu cariño Se prepara Para donde estés El amor Es lo más raro Que ha podido existir ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable Lo más probable Ni le pones atención Y a otra persona Le das una flor Una poesía Entregas tu corazón Si ocurre una desilusión Y el de esa esencia Y el de esa esencia Y la fe En el amor Esta noche Quiero volver a soñar A ver si aprendo algo más Y que me salga Ese angelito Tan divino Que me ha venido A conceder Ya me estoy cansando De la forma Que me tratas Hoy yo me voy De aquí Maldigo el matrimonio Porque no creo mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida Llegas tu Una mujer celosa Bochincherra A la esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Y vendo el anillo Ya no te soporto Justo y final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecados Porque en el infierno No te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Que ingrata mujer Hasta rica y mala suerte Te deseo Lo peor Yo Dar consejo A todos los hombres Que se casen Mira en mi ejemplo Ella No era así Y a través del tiempo Las palabras Se les lleva el viento Eso que has cometido No lo justifica a Dios Le has quitado Le has quitado la vida A un niño sin razón Quizás podía ser Un pelotero Un bachatero Algo más Y no lo sabrás Porque la vida Tú le has quitado Como fuiste capaz A nuestro hijo Tú lo has matado Solo por cosas del amor Problemas entre tú y yo Qué culpa tuvo ese niño De nuestra mala relación Dices que en la pobreza No se trae una criatura A pasar dolor Que estás arrepentida Y que no quieres ser la madre De lo que es un error Por eso yo te pulpo Por cara Buscas excusas No tienes corazón Ay Dios 13 de diciembre De la noche Ya las 3.24 Y así un niño blanco Con ojos azules Cabello y castaño La madre con mucho orgullo Después de tanto tiempo Al fin sobría de emoción Lloraba inquietamente Y primera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues ser padre Con solo seis veces Desde aquel embarazo Los abandonó No dejó ni motivos Ni huellas Una mañanita Se fue y no volvió Y la madre No olvide ese día Que aquel hombre Ingrato Le falló El niño El niño apuche A veces Se parece a su padre Y ya dice Mamá Ya los conflictos Comienzan Y el huelfer no alcance Y nadie quería ayudar Solo le importa entender Que su hijo necesita comer Y la renta Le faltan dos meses La plata que entra No alcanza a pagar Decisiones Tomó aquella madre La prostitución La llevó a progresar Y aquel niño Nunca se dio cuenta Lo que hacía su madre Por él Nada más Mi corazoncito Está de luto Por tu amor Aprende dos velitas Y te escribí una canción Es un poco necio Y se llena de complejos Pero sé que tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un dueño loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo ¿Qué va? Ven a soñar Que el corazóncito Es mío, mío Mío, mío, mío Yo soy el poeta De mil penas Y tú eres mi condena Que importa que mi mente Sea tu hombre Tú no me correspondes Que el corazóncito Es mío, mío Mami No le digas a nadie No le digas a nadie No le digas a nadie Pensando que tú eres el chico de las poesías De amar Que el insomnio es mi castigo Tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía No viviré en paz Yo conocí tu novio Baby, mi noveno Y sé que él no te quiere Por su forma de hablar Además tú no lo amas Porque él no da la talla No sabe complacerte Como lo haría yo Pero tendré paciencia Porque no es competencia Por eso no hay motivos Para yo respetar No, lo desamor Lo que tú sientes Será obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Bien vestido Y en mi lejos Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco Dejarte amar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó Se comió mucho Me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Que le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo el novio No me enganches por favor No, 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 no No es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Que está perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Mi amor por Dios No me enganches Quédate que me vas Y si es cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo dar de ti Lo que haces es que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Es una obsesión Nuestro amor Es una obsesión Nuestro amor Es una obsesión Nuestro amor ¡Suscríbete!